Sí, vale, eso es un... 4... 11, ya estoy. Vale, eh... Binomios, eh... 1, Skylet, Chuji, 2, rostro Python, 3, Kirun, Padreino. Perfecto. Hay nocturna. No, nocturna no hay, linterna. Skylet, si quieres que te lleve algo de las granadas, ¿no? Eh... Con 5 cargas explosivas, bueno, me supongo que valdrá, ¿no? De ahí a que pusiera la granada de rostro, la bengala. Porque no hay nocturna. Te va a tocar. Voy a llevar las milas de 70 personas, eh, y las bridging sharks también. Sí, llevo yo las 10 bridging sharks y 5 milas de 70 personas. Ah, sí, te digo, para llevarnos todos, ¿sabes? Llevarnos lo más posible. ¿Habéis cogido estos cargadores del fusil? Eh, sí, sí. O sea, solo quedo yo, vale. Bueno, los cojo todos. La linterna de mapa... Eh, vale. Vale, vale, vale. Nos tendremos que alumbrar. No sé. Ah, no, sí que hay más. Ahí. Yo veo que te cagas el mapa, eh. GPS no hay, ¿no? Ah, se ve bien, sí, sí. No, no hay Android tampoco, eh, así que... Lo único que hay es la cámara. La... Es lo único que ha sobrevivido del accidente, lo que hay. Y el que iba a coger el drone, no sé si ha cogido todo lo que necesita. Sí, sí, sí. ¿Has cogido también el terminal? Porque yo he cogido uno y no sé si es el que necesitas, eh. He cogido si querés. Te voy a, te voy a cogido yo. Bueno, voy a frecuencia. O sea, yo... Yo sé que tengo gp, sí, porque el resto no. Hostia, la cámara del casco. Bueno, no sé si tiene padrino o tablet. No tiene. Eh, no, no, no. Es por si Falcata quiere mirar desde la base o... ¿Sabes? Por si tienen... Si no queréis no la llevé. Yo la llevo, porque tengo espacio, pero si no... No pasa nada. Vale, yo en principio estoy listo. Lo que me vais a perdonar, porque voy a tener un pistáctico que no me dio tiempo. Y... Vuelvo en nada. Ya vengo. Vale, ya tengo la camadita. Esta la tengo. Vamos a grabar, ¿no? Eh... ¿Estás dando aquí un gameplay? Es igual, no sé. Vale. Granadas dos... Vale. No hay luna, tío. Granada de humo amarillo... Estará destruido, pero... Por dentro está intacto el avión, eh. Que bien me va de frente. No me lo creo. Si queréis, tenéis más... Trece granadas más de alhambra. Por si... Quieres llevar alguna más. Así que sobre importante... No mucho. Venga, ya... Roleamos, ¿no, chicos? Vale, ya estoy. Voy. Voy a ver si tengo SEU por si acaso. Y no, no tengo cojonudo. Podemos que no haga falta SEU porque... No sé qué pasa. Bueno, ¿estamos? Vale, pues... Vamos a rumbo 120. El pueblo ese de donde ha venido... El supuesto... Antiaéreo. Le voy a desplegar el darte, ¿vale? Se va a ir a la altitud, eh. Ok. Bueno, es más, veo... Veo incluso movimiento ya en el pueblo, eh. No. Yo no veo nada desde aquí. Sí, en las luces, en las lámparas, fijaos bien. Se ven sombras debajo. Son mosquitos. Sí, 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 sí. Hay una patrulla de dos... Eso era. ¿Eh? El uno somos, Chuy. No sé qué número damos. El uno. One. El uno. El número one. Adiós, Chuy. De la caída... Estás siendo un poco sordo, eh. Joder. Vale, avisa... Python cuando... Puedes sorber a poner los tapones. ¿Algún punto de llegada para poner el drone en alguna zona? Eh... ¿Cómo? Eh... ¿Para poner el drone en la zona de donde vamos a ir? ¿Tienes algún punto marcado? Eh... No, en principio vamos a ir a 120, que... Y yo está al pueblo ese. Es que no veo nada. Lo único que veo son las luces. Vale, bueno. Sí, sí. Sí, sí. Al menos una. Sí, nos acercamos al pueblo e investigamos y a ver qué... Bueno, a ver, ¿está la tarea puesta? Sí, la tarea, a ver. Mira, tenemos... Eh... Sabotear las luces. Eh... Buscar el motor y sabotear las luces para saltar el complejo. Y buscar la manera de contactar con base para pedir una extracción. Ese va a ser nuestra misión. Eh... Avisa ahí, marchamos. Vale, no. ¿Por qué no vas a querer llegar al pueblo por el sur, por el oeste o por el sur? Eh... ¿Repite? No, por el... Por el oeste. En línea recta, tal cual. Vale. Así que cuando agraes uno. Eh... De vez en cuando... O... O hablar. Sí, hablar. Porque si encendrán unas luces nos van a ver. Ah, vale. Hablar más que nada para ver dónde estamos cada uno, porque no nos vemos. Luces amarillas. A ver... No nos dejamos. Vale, uno cuando queráis. Marchamos. Vale, no hay más luces. Las luces apagadas, ¿eh? Sí, sí. Si quieres el primero de la fila que de vez en cuando pique para ver dónde está la línea. Vale. 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 Vale, dos detrás. Creo que flipa. ¿Estáis dos? Sí, pero... No se ve una mierda. Ya, ya, por eso digo que... Y picar las luces si hace falta. No mucho. Uno rumbo. ¿Ya lleváis? Eh... Rumbo 125. Pica, pica luz. Cuando alguien pregunte pica luz rápido y... Se sabe. Vistos. Es que... No, 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 no... No, no se tiren, no se tiren, no se tiren. Hay una caída ahí. ¿En serio? Sí. El rostro. Acabo de pasar. ¿Dónde está? Podemos intentar arriesgarnos y encender las luces a ver si no nos ven, pero... Mira, mira, eh... Por donde les... Les voy a usar tienden... Tienden... Baja. ¿Pero dónde están? Espaitón. Te veo aquí. Un poquito. ¿Cómo se dice? Está tú. Ah, ahí ha quedado. Sí, mejor ir con la luz porque no se ve nada. Médico. Vale, apago luz, eh. ¿Estáis todos aquí? Sí, sí, sí. A ver quién está arriba. Ve aquí, escribe la luz verde. Vaya escaldi, por dios. Vaya escaldi, por dios. Vaya escaldi. Lo que podríamos hacer es... Que la cabeza de cada binomio que vaya con luz verde hasta que nos aproximemos a la zona, ¿no? Sí, también. La zona va igual, pero bueno. Esa es como ya me diga, ¿no? Ay, como brilla el rostro. Parece una luciérnaga. Se alumbra aquí. No te quiero, bueno. Está de cojo, eh. Tiene sansplein. Cogiste todos los sansplein, ¿no? Sí, he cogido. No se cuenta bien, pero... Pero quedé. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Claro, no. No, no. No, no, no. Se supone que no sabemos dónde estamos en la siguiente. Yo no quería encender las luces por si acaso Pero vamos a ir con las luces por... Por lo menos los de cabeza Vale, creo que tengo el pueblo a la vista Lima de dos, tengo el pueblo a la vista Y veo múltiples tangos Vale, un segundo Ande tu a la casa, si, uy Ya estas Ya estamos todos perdidos Esperen cuando me digas, antes vamos a avanzar otra vez Eh, avanzar, estoy buscando la rig para que me de ese buque, necesito Pero de la cabeza que se ponga la luz verde Vale, vamos avanzando ¿Estamos avanzando? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos avanzando? Eh, para el canal Ok, ok Te sigo Te sigo ¿Qué? 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 ¿Alguien puede ver el mapa y la coordenada? Porque yo no la veo Coordenadas, estamos en 0, 5, 2, 0, 12 0, 5, 2, 0, 12 Afirmativo Gracias Interago, compadre, ¿nos seguimos? Sí, sí, seguimos hasta el pueblo Para que tengamos visual Mal de recibidos, avanzando ¿Habéis leído las tareas? Afirmo Vale, pues hay que buscar un motor para sabotear las luces Vale, no sé si recibiste el IMA, mi última información del dron No, negativo Avistado pueblo, 7 tangos, 4 patrullando, 3 en edificios estáticos Recibido Cuidado con las azoteas Uno de dos, necesito una señal de luz Izquierda Izquierda Voy a mirar para el suelo Tengo miedo que haya una trampa, chido Seguimos Creo que es más a... A 200 grados ¿No? ¿O me equivoco? No sé, déjame subir aquí esta montaña y te digo Sí, hay un par de minutos para ubicarnos a nosotros y ubicar el enemigo Vale, cuando lleguemos a la cima paramos y mantenemos hasta que Byton Termine y yo voy a poner el Meseus a ver cómo va la cosa Vale, tengo misero del pueblo en 110 Vale, mantenemos Vale, me pongo a operar, ¿eh? Vale, cojo Zeus, un segundo Vale, informo Cuatro tangos estáticos en la planta de la azotea Dos patrullando de dentro a fuera, ¿vale? Veis la entrada principal desde vuestra posición suya y dos patrullando Ahora estaría mirándose a vosotros Así que fuera luces, ¿eh? Vale, me pongo a ver Vale, vale, perdona, ya estoy ¿Estamos listos? Sí, Lima, recomiendo la entrada norte en Noreco, ¿de acuerdo? Es la entrada donde no están mirando ninguno de los... La patrulla está yendo hacia la entrada sur Los cuatro tangos estáticos están mirando hacia el sur Y la entrada norte parece ser la más accesible en Noreco Entrada Noreco, esquina Recibido, pues uno, adelante Noreco, vale Si acendemos luces a partir de la cresta nos van a ver, ¿eh? Aquí ahora he intentad no perder visual Vale, vamos a tener que pegar un rodeo por la parte izquierda, ¿eh? Si lo veis necesario uno, picar luces para ver por dónde vais, pero rápido Python, una pregunta, ¿encontraste el generador? Negativo, me he centrado solo en los tangos Vamos, Roto Pues mira, para no perdernos todos ¿Todo el mundo ve la casa de tres plantas? Que es la primera luz que vemos al... Al norte, la más al norte Vale, pues nos tiramos todos ahí Nos reunimos todos en la luz más al norte Con mucho ojo porque no sabemos lo que hay en las casas ¿Me sigues, Kiron? Kiron, ¿me sigues? Sí, estoy un poco atrás, con rastre Vale, vale Bueno, mientras vayas al punto S Eh, para, para, espera, espera, espera ¿Qué? Estamos ahí, atrás, ahí, Rek Aquí, por aquí ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Está regresando el drone Está regresando el drone Está regresando el drone Ah, vale Esperamos aquí ya, ¿eh? ¿Qué es eso? Háblame, Skyler Háblame ¿Por aquí, por aquí? ¿Dónde me he caído? Aquí, está aquí Sí, no, debería ser la entrada de Noreko, tío La que... Sí, sí, la entrada... La entrada de Noreko, ¿eh? Noreko, vale Pues entonces seguimos rodeando Vale, avanza ¿Qué le? Espera, aquí Aquí hay una caída, ¿eh? Aquí hay una caída Es una roca, es una roca, es una roca Vale Sí, es que me levanto el arma, vale Eh, continuamos Continuamos A tu diga, fight on Sí, sí, vamos ¿De qué? Por aquí, por aquí O por aquí Vale, Skyler Háblame Padrino, padrino Hola, hola Vale, quiero a usted aquí De la roca de la vida Corro, eh Rostro, corro un poquito Vale, aquí estamos De atrás de la montaña No nos ven Por aquí, por aquí Sigue un poquito más Sigue un poquito más Te estoy viendo la pura cabeza ¿Tiene el rostro? No, no, por aquí ¿Qué ha pasado de la vida? Eh, estoy aquí Ah, ya Voy picando luz, ¿vale? Poco a poco, para que nos perdáis ¿Vale, no quieres que entremos a la casa que está aquí? Eh, nos robamos en... La primera estructura, que no la veo Pero en la luz ¿Talí era la primera luz que encontremos? Vale, de camino Estamos a 50 metros del binomio 1 Ok, mucho ojo a partir de aquí ya, eh ¿Quiero, me sigues? Sí Perfecto ¿Rostro? Con bubo, tío Rostro Rostro está aquí arriba, creo Bueno, estamos... No, está el binomio 1 ¿Has visto algo de los tangos que tenían nocturnas, linternas o algo? Vale, déjame que a por si me ha visto Porque ambos tangos igual que nosotros, tan ciegos Yo le digo que de cada quien deberías voltear a un lado, que es por si acaso No, todo es el centro Digo, una opción O sea, ahora lo prioritario es buscar el motor La térmica no veo motor, motor, motor Negativo el zoom, no me llega más, eh Bueno, pues ahora que... Puedo tratar de moverlo, pero... Yo creo que el ruido de la luz va a hacer... Delatarse, eh Vale, me asomo por esta esquina, a ver Vale, yo creo que podríamos avanzar por aquí, eh Eh, los enemigos están todos en el complejo, me dijiste, ¿no? Por ahí Hay una patrulla de dos que entra y sale, entra y sale Y los dos están en estáticas En el complejo ¿Qué tipo de armamento tienen, eh? Aquí fuera no hay... ¿No ves a nadie? Las casas y tal Fuera no veo a nadie Vale Eh, vale, pues uno, vamos por aquí, por la derecha Sí, eh, vamos a ir hasta el complejo directamente Vamos a pasar Esto no es derecha, bueno, depende de qué lado lo veas Eh, sí, o sea, también derecha Le queda por la batería Vale, vale, intenta... Si puedes intentar buscar el motor cuando puedas Y si no, pues lo buscamos nosotros Aquí viene entrada, eh No, no, no entramos en la casa Vamos al complejo directamente y... A menos que veáis alguna amenaza ¿Qué complejo? Al... Al... El que está... El que dijo Python Que están los tangos Hay uno entrando y saliendo O sea, sigue por la derecha Al siguiente muro que hay una sombra aquí Ahí, ok Eh... Quiero... Vale, aquí Hay un tango que viene para acá, creo Pero bueno, está lejos Son dos tangos que vienen para acá Intentar pegaros al muro Cuidado, sí que hay dos tangos ahí Yo creo que están ciegos, eh No nos están viendo No nos pueden ver Se supone Cuando crucéis Cuando crucéis, mucho cuidado ¿Qué pasa? Estamos rodando por la derecha Vale, ¿estáis? Sí, sí Fiermo Vale, pues seguimos por aquí pegado al muro A ver si llegamos hasta el complejo Intentar ir un poco más pe... Sí, aquí hay un muro, eh Intentar ir pegados ahí a ellos dos ¿Quieres que saltemos el muro? Porque aquí está cerrado No, 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 no saltéis No, 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 no saltéis O sea, siguiendo el muro Vamos a ver si encontramos alguna entrada Por cierto, ¿vos viste alguna entrada Aparte de la principal, Paito? Sí, recomendé la entrada en Noreko Ah, Noreko No, no estoy, perdón ¿Cuál está esto? Eh, pico luz porque no sé Estoy bloqueado Es que es una esquina Ah, es una esquina Vale, sigue, sigue el muro Piqueo, pico luz Vale, por aquí Vale, por aquí, por aquí, por aquí Corred, corred, corred El rostro Y pegado al muro Está ahí AFK Ahí detrás ¿Está ahí? Ahí flipas tú Como aparezca en Mohamed Esa ahora en la cara Que no solo me sale tu cartelito en la cabeza Vale Vale, sobrepasar a Kirou Eh, piqueo porque no Vale Es que quiero llegar hasta el muro del complejo Pero no sé cuál es el muro Hay tantos muros aquí Aquí tenemos otro muro Creo que voy a entrar por aquí Creo que son muros Así que tenemos una entrada Pero no Pero nos mete al centro del pueblo Vale, ah, mira El, perdón Este es el, creo, creo que este es el complejo Creo que este es el complejo principal, padre Sí, he visto la cintura de talla Vale, pues seguimos a la derecha Seguimos Hay entradas por la derecha Bordeamos, bordamos el muro Por la izquierda Sí, hay por la parte de atrás Ok, vale Por la parte derecha Vamos, dale Me he puesto la marca de Westky No es la entrada que recomiendo Eh, copiado Recibio, a ver si encontramos el motor Y a ver si podemos entrar ¿Tú ibas GPS? No, sí ¿No habéis cogido GPS? Es que nada más estaban los Ah, no, GPS no había GPS no había Ni Android Solo brújula Ah, ten cuidado Aquí hay algo, vale Muy buena Creo que hay por méritas Chicos, que nos escucha el enemigo Sí, ponéos en... Intentar hablar lo menos posible ahora Eh, os sigo... Dos Avanzo, avanzo Estamos susurrando Pero estamos en gaita Solo hay que relear, chicos Avanzando Eh, Python Sobrepasame Que no quiero... Vale, estamos en la entrada Primera Procedido Sobrepaso Imposición Rostro Debe estar roto Es la otra entrada, eh La que recomendaba, eh Voy a tirar la imagen de dron otra vez Eh, eso tiene pinta de motor, eh Pero parece roto Vale, vamos Eh, uno acercamos con cuidado Y investigarlo Sí, se va a quedar sin batería esto ¿Se puede apagar o no? ¿El motor? Voy a bajarlo, vale Vale Vale, está empezando a descender Vale Un segundo Eh, ¿qué te dicen? ¿Sabotear? Sí, sí, sí ¿Saboteamos? Sí, sí, adelante ¿Saboteando? 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 Vale, dos Es que no sé si dividís No sé si va a ser peor o ¿Tenéis cargas? Yo no Confirma, el binamio uno El binamio uno Tenemos la descarga ¿Cuántos tenéis? Uno Tenemos diez cargas para... No, diez bridge in charge Vale, dos Eh, os vayan cargar de los tangos del exterior De la patrulla Vale, volvemos a nuestros pasos, ¿no? Eh, sí O entrar por aquí Y con cuidado Ahora cuando... Cuando se active esto No, nos ponemos en marcha, ¿eh? No, tío Ya las putas luces se han apagado enteras, ¿eh? No me tires Vale, ahora estamos todos ciegos, ¿eh? Tanto ellos como nosotros Vale, uno Vienes con... Conmigo Vamos a esperar que entre dos Rostro estás Vale Si lo veis necesario Picar luces, ¿vale? Uno Eh, dos, perdón Eh, prioritario Lo de la patrulla de afuera Desde que lo abatáis Entramos Copiado de uno Copiado de dos Y desde que haya ruido Ya podemos acender las luces todos Mucho cuidado con lo de la azotea Claro, claro, claro Lo de la patrulla de dos Trabajo de un vengala y empieza la fiesta recibido cuando la lancéis entramos todos al complejo menos ustedes que encargáis de la patrulla 1 desde que empieza la fiesta al complejo por la puerta la primera que entremos primero que encontremos sí 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 cuando ahora desde que empieza la fiesta encendemos luces vale la venga a empezar a bajar 1 esperamos a vuestros disparos y entramos el complejo lo tenéis en el norte puro adentro 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 vamos ya podéis entender ya ráfaga y va al complejo vale no entréis no entréis se los han cargado del exterior cuidado mucho cuidado puedes traer a python vale nos acercamos nos vemos no entramos al complejo vamos a encargarnos primero del exterior me sigues que no estamos estamos te cubro los habéis abatido sí 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 un abatido un abatido déjame ver un poco más medio no veo nada no veo nada ya podéis encerrar luces vale el binomio 1 estamos en la parte sobre whisky del complejo eh si en el apoyo nos dicen para atrás para movernos caminos recibido eh puede que quede otro más del patrullando por la puerta principal vamos con elásticos en el pecho eh rostro necesito que te pongas a cubrir nuestra espalda eh si tenéis el visual de lo de las azoteas eh también podéis darle pero en principio el prioritario es lo exterior que no sé si python habrá abatido al a la patrulla lo que no tenemos es salida eh eeeh no había una caja no no puedes levantarlo ¿cuánta persona te la tiene que ir? todavía no, pero va a meterle chispazo, espérate repite no, no pero aún no creo que me haga posición a ver, le pone mucha sangre perdida pero tampoco ha estado con su tiempo eh 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 cuidado a los que hay acerca de apartarse un pelín eh 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 ¿Tenéis visual de la puerta principal? ¿Pyton, abatiste al otro? Negativo. Uno en la entrada principal. Los dos de fuera quedan. Yo abatí a uno que entró. ¿Tú abatiste a alguno? No, solo el de la entrada principal. Esta es Python. ¿De bengala, Madrid? Sí, si lo ven en serio. Podéis encender luces ya todos si queréis. Si lo ven en serio en la bengala. Uy, la verdad es que no soy de médico. Yo la dejo apagada. ¿Por qué no nos alumbremos los unos a los otros? Era un puntazo, porque estaba dando muchísimo visual. Chicos, si queréis apagar linternas. En cuanto caiga un poquito, descienda. Seguimos bien, ¿eh? El tema es cuando entramos al complejo. Vale, cambio... Cambio de posición es... Enseguir por donde iban ustedes. O cubrimos detrás. Cuidado en la entrada del complejo, ¿eh? O sea, la que está... La que está pegada al muro. Me aconsejo, Python, que no vayas a prender. Como vuelves a caer y pierdas un poquillo más de sangre... ...está chunga la cosa por levantarte. Vale, buen consejo, Rostro. Allá hay una luz final, ¿perán ellos? No, no, o sea, mira a ver si son los aliados. Eso no, yo no sé. A ver, la uniformidad. Ve algo delante aquí. ¿Qué coño es eso? No, la luz esa es la bengala. Ah, no, pero estás asumatudas y esquineado tú, ¿no? Sí, 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 puede ser. Estoy mirando en medio. No se ve nada, tío. Es mejor enseñar luces. Ya saben que estamos aquí, ya. Es que... El tema es que tenéis que... Cuidado porque están en... Se pueden estar escondidos. Rostro, Rostro conmigo. Vale, uno, ¿cómo vais? Nos tenemos en... Nos tenemos en la entrada principal. Estamos esperando para entrar al complejo. Vale, he recibido. Es que hay que batir primero a los que están en la entrada principal. Si podéis buscarlo y tener visual... Sí, afirmo. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Como caigas tú, entonces sí, 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 la que me jodí. Vale. Espera, espera. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. ¿Todo bien? Afirmo, afirmo. ¿Y ahora? No, han tirado granada. Python ha caído. Yo estoy súper herido, ¿eh? Uno, necesitamos apoyo. Puerta principal. No sé dónde está... El enemigo. ¿La habéis abatido? ¿Está limpio? ¿Se puede ir? Negativo, negativo. Sucio. Pues... Si puedes traer al compañero, ¿O estás cojo? Uno, necesitamos que se encarguéis de la puerta principal, ¿eh? Por el otro lado. Vale, andamos por el retiro. Ah, vale. O por aquí, vale, vale. Bajo, a ver si está en zona segura ya. Sígueme. Está aquí el médico ya. Déjale, déjale, déjale. Rostro, rostro, déjale. No, no, si no hace rostro. Bro, ¿quién seas? Vale, uno, seguí limpiando el exterior. ¿Te curas tu rostro? ¿Puedes aguantar? Sí, estoy curando. Encima, con hummus. Eh, Rostro, ¿por dónde estaba el tango? La edificación que tenéis ahí enfrente, debajo de las columnas. Hola. Aquí no se ve una mierda. Debajo de las columnas. Aquí no hay nada, eh. Tenemos que ir por el otro lado, yo creo. Me pongo seguro, a ver cómo va la gente. ¿Me puedes levantar, Quirón? Yo seré muy triste. Estoy lleno, Quirón. Ok. En el tejado hay uno, eh. Justo en el tejado de enfrente donde está nosotros colocado y hay uno. Dame a ti, dame a ti. Ahora, el paso de esto, vamos a terminar Nintendo antes, lo de adentro, que hay que hacerlo de afuera. Puto mago. ¿Cómo se te hace así, Python, hijoputa? ¿Cuántas vengas te quedan? No, 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 no. Me quedan 7, 8, todavía. Pues el rostro, cariño, ¿dónde está? Ha batido uno de la entrada. Si es que tengas tu ilumina como sea. Quiero vengala. A ver cuánta batería le queda el darte. ¿Cuántas quedaban en la entrada? Esto es con Seus, ¿alguien puede contestarle? Desconozco, era uno, era dos quienes estaban con ellos. No sé si los dos habas terminado de limpiar o qué. ¿Me escuchas? Sí, te oigo. Vale, que ya batí a otro que está en la entrada. Ah, vale, pues en principio está limpio afuera, comenzamos la entrada. Sí, no, nos pegamos al muro y entramos todos juntos. ¿Está limpia esta entrada? Vale, pues entramos por aquí uno. O sea, no veo nada con el reflejo de la ventana. ¿Cuál reflejo? Es antes de rato. Ah, vale. ¿Cuáles son las órdenes? ¿Ordeamos? Limpiar el... ¿Vas cojo? ¿No tienes un splint, el médico? Voy, voy, voy. Voy a verte por tu mano. Vamos con la luz. Voy a meter por aquí, Scali. Centrar por la otra parte. Centrar por la parte derecha, Python. Vale, veo que está la puerta cerrada. Sí, afirma, tenemos que buscar otra entrada. Vale, pues buscarla. Mantenemos nosotros aquí. ¿Hay una entrada por aquí, atrás? Estoy. Vale, entramos por aquí. Padre, no, chiquillos. También se puede romper con una carga, ¿eh? Es el muro. Lo sé, lo sé, pero quiero que limpie ahí el otro lado primero. Estoy por el exterior o por la derecha, Python. Uno va al otro lado, dos mantener aquí. Y vamos ya a ir un poco ligero. Ya saben que estábamos aquí, así que no hace falta asigirlo. Gracias. Gracias. Vale, me piden una cosa por Zeus, ahora vengo. Vale, los dos cuartos de los lateles están... Están... Bueno, ¿me oís? Sí. Vale, voy a echar un vistazo a ver que tiene un problema... Eh, decirle que sí, lo escucho, pero... Eh, sí, te oigo, te oigo. Te escuchas, te escuchas. Eh, volver a nuestra posición y arreglo una cosa que le está pasando a Tragoy y empezamos el asalto. ¿Quieres que pongamos carga? Eh, sí, sí, espera un segundo, estoy en Zeus. Ah, tengo la... Ah, es la parte de arriba de este burro y otras puntadas, chichi. Para igual, sí. Es una manera mejor que poner debajo el trío. Es un minimo, úsame de... De parte que te prevale. El asalto. Puta, lucierna, es como mosquea mucho. ¿Láser? Sí, es que parece eso, tío. Kiron, si ves cadáveres, a medida que pases, me llamo a ver si tienen repuestos médicos, ¿eh? Hombre, lo único que nos hace falta son... ...es salino, porque por lo demás, estoy bien servido. Madre mía, vamos a levantar, Kiron. A base de paletazo. Te quemo los pelitos del pecho, tío, el apoyo. Vale, un segundo y voy. Vale. Madre mía, queremos todo lo que tú quieras, no te preocupes. Es que no está saliendo una cosa de otra gente. No sé si los tangos ya están... Pero no se mueven, no sé por qué. Vale, uno, preparad la carga. Ya estoy. ¿Le ponemos tiempo o lo ponemos por... Sí, sí, tiempo, tiempo. Os colocáis a los lados, los demás han cubierto y para adentro. Con cuidado, ¿eh? Si queréis tirar granada cuando se reabra, podéis tirarla, ¿eh? Para revisar. No, vale, no, 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 no... Nosotros vamos a entrar por el otro lado, ¿eh? Eh... Solo tenemos... Solo tenéis... No, no, entra por aquí, es que solo tenéis cargado ustedes. Vale. No, por eso te la dejamos con... Temporizador y nosotros nos vamos al otro lado. Ah, bueno, pues espérate, la podemos activar nosotros, ¿no? Sí. Ah, vale, pues... Sí, sí, la colocamos nosotros, ir para allá. Vale, dos, pues... Cambié la posición con uno, preparados en la puerta y cuando ellos avisen, entramos los dos a la vez. Cuidado porque salterán por el otro lado, ¿eh? O sea, que cuidado con el fuego, amigo. Lo veo muy arriesgado incluso eso, ¿eh? Pero vamos a ver si sale bien. Yo confío. Eh... Padrino, ¿cuánto tiempo? ¿10 segundos de la carga? Eh... ¿Dos ponemos ahí en la carga? Eh... Espera un segundo. ¿Eh? Eh... ¿Para allá o nosotros? Cuando... Cuando... No, los dos. Ponemos el temporizador en 10 segundos, ¿ok? Para que sea la explosión a la vez. Claro, uno de ustedes dos que se encargue de ponerlo aquí. Bueno, yo lo pongo yo ya. ¿Me oyes, Chuyi? ¿Cuánto vas a poner? 10 segundos. ¿10 segundos? Vale. Pues lo ponemos en 3, 2, 1... Ya. Vale, Alejo. ¡Qué puta! Y mucho ojo con el fuego aliado, por favor. ¡Qué fuerte! ¿Se ha roto la de ustedes? No termo. Ah, pues la nuestra no. Vale, pues nada, vamos a la de ellos. Tengo muchísimo dolor, ¿eh? Muchísimo. Me he intentado aguantar, pero vamos. Ahora ya no. ¡Pésame lo! ¡Pésame lo! ¿Por qué no has tallado la puerta, tío? ¡Qué raro! Tienes los huesecillos de cristal. Ah, no, estoy bien ya. Lo malo es que vas cojillo. Espérate. ¿Todo bien, 1? Vale. Vale, vale. Ok, ok. Ya estás. Me voy. Vamos para allá. Vale, nos reurbamos todo por esa entrada. Ir limpiando 1. Venga, 2. Ir con ellos y arriba. Ahí va. Copy. Vamos para adentro, para adentro, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. La otra, izquierda, izquierda. Eso está limpiado, lo han limpiado 1. Subir con... Aquí parece limpiada. Voy a llevar adelante, Maidon. Voy a llevar adelante. Vale, parece limpia. Vale, subimos. Vale, subo 1. Y luego 2. Y 3 mantenemos aquí abajo. En la parte de izquierda, sí, está limpia. No, vale, sí. ¿Ya acaso doy un segundo buscasa? ¿20 pero? No, está limpia. Si encontráis algo sospechoso, avisad y subimos. Vale, voy a ver cómo va esta gente en 11 euros. Eh, tengo arriba. Estoy acabando la... Venga, limpia. Venga, limpia. Pon carga y que el binomio 2 limpie el cuarto, ¿ok? Nosotros subimos, ¿vale? Lleguen la cama en esta parte aquí para que limpien ustedes hasta Python y Rosy. 10 segundos y nos subimos a escales. Pon el temporizador. 3, 2, 1. Te hago 10 segundos. Las 1. Hay un anti-aero aquí. Se mueve. ¿Qué ha pasado? Se ha roto la puerta, ¿eh? ¿Estás bien? Ahora se ha roto. Uno parece que ha caído. ¿Qué ha pasado? No sé, estamos bien. Joder, tú que susto. Ha sido la de la carta. Todo tuyo. Puedo ir a la puerta de enfrente. Eh, padre, una parte superior del... Parte superior completo del... Del complejo. Tenemos dos computadores y una antena. Eh... Ahora voy. Voy a hacer TP a este año, ¿vale? Vale, portátil. Voy a desalojar del anti-aero. Y mejor. Sí. Todo, coberto. ¿El edificio limpio? ¿Te robo? No, limpio. La parte superior está limpia, ¿eh, padrino? Eh, vale. Esperamos a dos que limpie y... Tenemos aquí arriba dos portátiles. ¿Hay algún helicotro que podemos abatir con el anti-aero? ¿Eso es el anti-aero que nos ha abatido? ¿Nosotros? Ah, vale, ya, 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 ya. Entiendo, entiendo. Perdón, perdón. De dos para limpie, limpio. Subimos a Sotea e investigamos. Vale, subimos, Kiron Vale, buen trabajo A ver lo que hay aquí ¿Pasa algo aquí? ¿Portátil este qué? ¿Portátil? Aquí lo puedo tomar Vale, lo cojo ¿Todo el mundo lo ve? Vale Vale, parece ser que las comunicaciones no llegan hasta la base Hay que buscar otra posición más cerca Vale ¿Se hallamos la antena? ¿No funciona así? Eh, no Pero te voy a ver porque no Vale, vale Me jodas que no va a saltar a la tarea Vaya gracia Eh, bueno El objetivo está En el pueblo de Gorkan ¿Vale? Al noreste Hay que ir hasta ese pueblo Listo Gorkan, dale Se ve desde aquí perfectamente, tío El accidente del avión Y las luces químicas verdes Vamos, como para no habernos visto Vale, pues nada Nos dirigimos al pueblo de Gorkan Bajamos y nos movemos ¿Por qué no ha saltado la tarea, tío? No entiendo ¿Y no lo puedes activar con el segundo? Eh, no La tarea no Bueno, nos regrupamos todo en la entrada principal Y salimos Muchos ojos Si acaso en la afuera hay algún tango escondido ¿Dónde estáis, padrino? En la entrada principal Nos regrupamos todos ahí Entrada del complejo, no de la casa Cuando quieras, uno Sabes la dirección que es, ¿no? Ya te vale Eh, si, noreste Dos en posición Pues, eh, sobrepasar Sobrepasar dos Y trote uno No, no, caminza marcha Nada, el trote Hasta ese pueblo Joder, me ha dejado rayado, tío No salta la tarea esa Basta, Python Tío, voy a quitar la lincena, tío Vaya el trote Quitándola Y a ella sí le salta el activador Sí, a ella le salto A ver si Uno, que rumbo ahí lleva Noreste Mixtas ¿Quiere un? Vale Eh, sobrepasar Voy a echar un mixtazo con Seu Eh, eso ya sí Ocho 5 Tú Ocho 5 Tú Y Gracias por ver el video 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 Estamos viendo un helicoptero en 35 grados con luz A un kilómetro y medio, dos kilómetros No tengo visual, apagamos luces por si acaso Vale, bueno, ya que no salta la tarea, más o menos explico de qué iba Se supone que salía una tarea que iba hasta el pueblo este donde teníamos que contactar con algún civil para que nos ayude a ver si tiene alguna radio o algo para intentar contactar con nuestra base y así pedirle las coordenadas y pedirle nuestra extracción Que yo confío en que salta la tarea, que yo confío en que salte cuando lleguemos Vale, vale, pues si lo veis necesario, podéis encender luces otra vez Mi rostro, que susto, que susto, que susto, que susto, que susto, que susto matado Ya lo veis necesario, que susto, 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 que susto No me ha estado, me ha acabado de sonar Me ha ido una de pie también Ok Ahí está listo Pues continuamos Sí, se supone que tiene que haber algún civil por ahí y nos comunicamos con él, a ver quién nos cuenta Vale, recibido, vino a mí uno, reno de marcha Espero que por lo menos salga eso, que es lo importante Entonces, marcha Gracias 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 por ver el video en visual Vale, ha pasado de largo No nos fiamos, eh El símbolo nuestro no lo llevaba, eh Ah, estás aquí, vale No, no, estaba buscando No te puedes atirar, que padre Exacto Vale, mantenemos hasta que... a ver que hace Está buscando con las luces, eh Vale, pique de luz que ahora no viene Hostia, mira donde estoy, ya vale Mira para arriba Sí, sí, sí Hostia A un centímetro de saltar Vale, pues nada, seguimos caminando para el pueblo Las primeras luces Probemos que no nos vea Desde que venga el helicóptero encima nuestra Nos tumbamos y nos quedamos quietos ¿Vamos, rostro? En el resipido, píndeme uno Eh... En el resipido, píndeme uno Decida rumbo, chicos, que cojáis Rumbo 10 En el resipido, open Y está viendo, tiquísimo, que cojáis En el resipido, perderemos En el resipido, píndeme un pulmón Píndeme uno En el resipido, píndeme uno En el reino Y en el resipido, píndeme uno En el resipido, píndeme uno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y entraron. Entraron. O la mayoría. Por la casa. Por la parte de atrás. Sí. Sí. Y claro. Eso fue. Claro. Cuando vi a Python. Que fue a por Chuyi. Se empezaron a entrar por la puerta. Y me superaron. Hay números. Uno. Abate uno. Entró otro. 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 Y allá no podía más. Pues claro. Es que ahí le estaba caído dentro. Las dos entradas. No. Ahora por cierto. El mensaje. O sea. Como no salió en la tarea. Tuve que pasarle un mensaje improvisado a Rick por Steam. Eh. Puse. Eh. Las coordenadas de nuestra posición. Y le puse. Eh. Urgente. Último mensaje. Múltiples enemigos por emboscada. Y esas son las cores aproximados. Fin de mensaje. Y. Eso es algo así. Algo así salía en la tarea. Claro. Para no decirle que. O sea. Para adentro del roleo. Pues le puse algo así. Porque en la tarea se supone que comunicábamos con base. Y. Y. Y hablábamos con ellos. Pero no salió la tarea. No sé por qué. A ver. Pues espérate que no los derriban. Porque hay unos cuantos. No. También ya estamos. Nos han dado caña para el pelo. Tío. A ver. Tendríamos que haber puesto minas ahí en las puertas. Tío. Hola padrino. ¿Qué? Pero a mí me resulta curioso. Ver. Como nosotros nos vemos una mierda. Y ellos ven perfectamente. Perfectamente chicos. Estamos intentando contactar con vosotros. Eh. Estamos. Estamos un poco muertos. Sí, sí. Pero no. No digas nada. No. Claro. Sorry. Eh. Que busquen. Que se busquen la vida. Espera. No tengo Zeus para. Eh. Estrode por cierto. Estrode. Seguro. Se ha ido. ado por cierto. Hasta ahora. Hasta ahora. La próxima de hacer esto. Y en la arena. Me útil para Needle. Voy a, por favor. Gracias, gracias. Set locking. Me sorprende. Podemos comenzar a 문제ar algún. Con batiendo nada. Vale. Hasta ahora, uno. Eさ tit. Eso. Nos vemos el siguiente... Hay uno como por ahí, ¿no? Intentando rodearle Pero están ahí todos juntos O sea, están disparándoles Pero con calma ¿En dónde? ¿En la base? Sí, tío, están ahí en los arsenal Y no están yendo a ninguna policía Por uno de cabeza ¿Y dónde está? Ah, mira, al fondo, ¿no? Ya, a ver Espérate que se marca ahí una Ahí está la máquina La IA, sí Menos mal La IA para salvar el día La fundita, chaval Mirale, es que cómodos están estos En la base, tío Cualquiera Sí, que era dura, sí, padrino Sí, que era dura Faltó la tarea, tío Por todo me ha salido bien Faltó la tarea de las coordenadas Pero bueno Madre, tú le ven unos cuantos tangos, ¿eh? Pero se suponía que me tenía que decir las coordenadas en la ventanita esa, padrino Sí, no, y en la tarea En la descripción de la tarea salían las coordenadas Pero no salió la tarea Pero en la ventanita te salió algo Y yo es que no me fijé No me fijé Y teníamos que aguantar hasta que vinieran los refuerzos Pero claro, no aguantamos No, no, no Pero esa era una dificultad que había que tener Pero coño, deja una o dos, tío No, Rostro, la misión Sí, pero en la que pone Sí, misión nocturna Porque la idea principal Era las linternas Para ver qué tanto podíamos aguantar con las linternas Claro Esa era la dificultad extra que teníamos Que si no te digo Pues si no, Pérez, no se hubiera puesto todas las visiones nocturnas Sí, una escena virtual ya, corre Pero yo quería meteros en el papel de... No, porque para eso está el entrenamiento Si no se ha hecho jamás un entrenamiento En el cual no se ve nada No entiendo yo esto tampoco, la verdad No, pero con linternas sí se ve, joder Sí se ve, lo que pasa es que no estamos acostumbrados Claro, es eso Por eso, por eso Que no se ha hecho jamás un entrenamiento así Pues yo hubiera dejado una o dos nocturnas A la gente Y hubiese simulado que las otras se han roto No sé, tampoco creo yo que será muy... Muy intenso eso de ser sin nocturnas Yo veía bien con las dos linternas Mmm... No, la misión no era difícil Con o sin nocturnas Sí, ya lo vi Creo que ha pañado eso a cubrir la otra puerta esa Sí, sí, es que el fallo fue en la puerta esa de atrás Entraron por ahí y nos dieron por pelo ¿Quién demonios ha limpio la casa? Que me quiero enterar yo de quién no he visto esa puerta Sí, ¿quién quiere limpio? Por puerta Si es que si yo estábamos abajo Con que eres tú, chiqui, ¿eh? Con que eres tú Lo que dijo Kalef que le cedieron dos tangos a la vez Que les atravesaron la puerta No, ni siquiera la abrieron Atravesaron y mataron a Skellex Yo no me di cuenta de eso Sí, amor, por la puerta sí puede que la atravesara Pero entran por la puerta Por la puerta de Metalillo Lo que yo no sabía, o sea, se supone que dentro del rol yo no sabía que había otra entrada A mí me dijeron que había solo una y yo pues me fui Claro, Rostro y yo subimos para escalear lateral Sí, sí Yo pregunté, ¿cuántas entradas hay o tal? Para saberme una idea A ver si la encontraban Yo sabía que había una entrada ahí Pero claro, dentro del rol pues mi personaje no lo sabía No hay teamwork aquí, ¿eh? Hombre, no sé Quien haya ayudado a limpiar la casa Yo es que me he quedado abajo en las escaleras de subida Cubriendo un poquillo la entrada hasta que uno ha bajado Claro, pero también no pasa nada Son errores que pasan Me he contado, me como un médico decente Ay, me ha salvado dos veces, tío Yo cuando vi que empezaron a entrar por la puerta Y me abatieron a mí El siguiente tapaito Y quedabas tú solo, creo, Giron Sí, que recuperé el rostro Y Rostro estaba ahí Y dice, ay, me pongo una morfina Me pongo una epi Y yo, Rostro, que estoy muerto Y la gente viene Si es que no veía Si es que tenía tantísimo dolor que no veía nada, Chuy Tu, Pai, Giron No veía absolutamente nada Y es que vi al Tango que estaba así como corriendo Y él como estaba en la sombra todavía no le veía Hasta que luego ya le han encajado, que flipa Si es que al entrar 40 ya la ves Sí, 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 era una pasada Oa, qué buen ataque con el helicóptero No sé si lo estáis viendo, ¿eh? Sí, 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 con biseles Bueno Guapo, chaval Yo me voy a dormir Mañana Mañana, Rostro Venga, Loco Mañana Mañana Mañana, chico Sí, qué buen ataque Lo pasa que no sé si se han llevado algo Yo creo que no, ¿no? Algunos que otros sí Los grupos están en nuestros cadáveres Están looteando Vamos a caer unos cuantos en la carretera Entre los setos, tres que hay en mitad Mira, han bajado Descargaron algunos compañeros por aquí A ver Estamos mirando donde la montaña Bueno, por lo menos que recojan nuestras chapas Nuestros cadáveres Vengadme Vengadme Lo que no sé quiénes son, tío A ver Flecha Flecha Y poleo Ni poleo Magna Ah, sí, mira Alfa 1-2, ¿no? Operación Rescate de basura Ahí va el RPG El helicóptero ¿Dónde, dónde, dónde? El helicóptero Que se está peleando Que flipas Es la llan de RPG Tío, qué buen es el Stroy, tío Vaya batalla más épica Ojo, misil Ojo Y alfa-1-3 está muy cerca de esos misiles Si, no estaría muy autorizado eso La verdad es que alfa-1-2 tiene que tener una vista Ahora, tío, de eso Guapísimo, ¿eh? Ya, viendo los fuegos artificiales Uy, en la base se han cargado uno Ustia, ¿a quién? A Paisa ¿Me están entrando en la base los tangos o qué? No sé, espérate Sí, le han entrado algunos Sí, le están empezando aquí a venir Los ocho tangos que habéis puesto Qué pena que perdí a Seu, tío, por morir Porque si no Hubiera puesto más chicha ahí en la base Esos son los últimos Que puse antes de morir Yo solo quiero que me recojan ahí Sí, ya estoy esperando a eso Mira, tío Mira los tangos que hay al lado de nuestros cuerpos, tío Hay como cuatro o cinco Ay, apostaos Madre mía Napalm ahí Y luego voy a recoger los restos Está un pajarito ahí, ¿oís? Cuidado, todo estático Sí, sí Esa paloma de la paz, qué fortuna Qué malfario, loco Yo con misil ahí, colega Y boom Todos muertos Ya, pero ha sido súper épico La entrada de los tangos ahí Con la música y todo de fondo Sí, sí Como se notó que cuando Lástima no era aguantada Sí, sí Ey, bueno, todos guapísimos Aquí Vegetta 777 En otro episodio Que yo estaba aquí con Willy, compañero Willy ¿Dónde está el otro lado de Willy? 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 Hola, me ha encantado Buenas noches, gente ¿Qué pasa, tío? Estás viendo a los muertos ¿Qué dices? ¿Estás tú? ¿Qué? Claro, porque faltaba un integrante en la web Y claro Esa falta, pues Se notó Vamos ¿Qué es la otra dices? Te digo yo, lo has cagado ¿Ve tú, tío? Sí Es que necesitábamos un operador de radio, tío Y no había nadie Nadie quería Y pfff Todos muertos El drone El drone tiene muy poca batería, eh, tío Ya, el drone Tengo que dosificarla más, a lo mejor Sí, bueno El drone era Yo lo quería para Que encontrara Que lo voy a usar Que encontrara En el generador Básicamente Para irme a tiro 8 Y bueno Y echaré un vistazo De los posibles tangos y demás ¿Qué? ¿Había tiro 8 o todos muertos? ¿Qué te parece, tío? Sí Tiro 8 Hombre, a ver Realmente morimos en el final De la misión esera Aquí teníamos que haber esperado A la extracción Aguantar hasta el final Y Nos recogen y nos piramos Y ya en base Si quedaba tiempo Visto lo he visto Que quedaba tiempo Nos metíamos ya en la ciudad principal Que es lo que está Marcaba en rojo Arriba Aunque pensé que iba a durar más la misión Pero Yo veo que no También os digo Es que a las otras cohes Los recogieron O sea No hicieron las tareas Que les pedí Los recogieron Donde empezaron Bueno, bueno ¿Eh? ¿O se les dio la gana? No, no sé A lo mejor el helicóptero Como estaba patrullando El helicóptero por ahí Que el que vimos era aliado Pero yo quería hacer Que no nos viera Me cago en 10 Si Hombre Se notaba el helicóptero Se notaba que el aliado Pero Es que si no No se perdía la gracia de la misión O sea Lo voy a poner a esto al final Creo que hubiera quedado Que no se hubieran encontrado Si por Ya, ya, ya Lo sé Hola Que guapo El misil que lo han pegado Los han marrado a todos ¿Eh? Hostia eso Hostia Como suenan Tío Si, guapísimo Pero se lo han cargado A todos los que estaban En nuestro cuerpo Ya lo ves Pero es que de más justo El pepino Si, si, si Al cual, en toda la boca La gaviota sigue ahí aleteando Anticohetes Pero ¿Has aparecido difícil o no? O sea, la misión en general Claro No Si, a mi si A mi si Me había molado la ambientación, tío Plan ir ahí a jurar Claro, yo puse esa dificultad Pero no pensé que fuera ahí Tan difícil No era difícil Lo único difícil Bueno Que ni siquiera Pero bueno, va a ser difícil, Chuyis Cabrón No jodas Bueno, yo porque iba de Ven a mí a una A mi no sé Mi suficientio Porque como yo llevaba el rombo Y eso te digo El problema que yo le vi Fue lo de las linternas Bueno, que Como no estamos acostumbrados Tardamos Tardamos un poquito más Y lo de la Y lo de resistir, te digo Nada más Únicamente porque No me di cuenta que Skylis Lo habían derribado Si hubiera sabido Pues le hubiera hablado A uno de ustedes Que lo arcoquiera Y de ahí en fuera Yo creo que hubiéramos Aguantado bastante más tiempo Sí, sí Es que eran dos entradas Era defender la puerta Y la otra grande Y ya está Pero bueno Que no pasa nada O también a ver Si es verdad que Habíamos que tener Entrenado Esto con linternas Y tal La oscura Aunque claro Había que ir a otro servidor Porque en base a hacer Algo de noche Con otra gente Pues Pero no pensé que fuera A ser tan complicado Pensé que con las bengalas Y las linternas Íbamos a ir Íbamos a ir bien Pero también Los cabrones Estos entraron a saco No se lo pensaron Los de autoputa O sea Yo pensé que iban a ir más En plan seguro Táctico Esta gente Pero que va Entraron todos ahí En fila india Tío Chua Yo empezaba por la puerta Uno Otro Y otro Y digo Adiós Pintop Suerte Y justo Oye que justo Fui taja por Chuy Cuando empezó a salir El primer tango Por la puerta Tío Y se me lo llevé Fue lo siguiente Yo pensaba que se había colado Por la entrada principal En todo el jaleo Y por eso Seguí asistiendo a Chuy Porque pensaba que cubría Esto la única entrada Que teníamos conciencia Ya, ya, ya Pero me derribó Otro tío Que entró por la entrada Segunda Menú pepinazo Lo ha mandado Ven, lo hagamos Te hace algo que flipas Le has lanzado dos cohetes A un tío No están haciendo bien Te lo curran que flipas El tema de artillero Y todo eso Me estoy quedando Un poco Impresionado Me gustaría Reperir esta misión La verdad Haber vivido Para contarlo Claro tío Pero lo que no sé Es porque lleva la luz Tío Ah no Porque eso es un screen No puede quitarla Ah vale vale Bueno Eso es Es que a ver Ellos tenían la tarea De buscar a los otros A las otras escuadras Por eso los puse independientes Para que no los vieran En el Android Ni en el mapa Ni nada A ver Es que yo me fijé Digo claro Es que si somos Del mismo grupo Van a saber Donde están Las coordenadas exactas Y todo Bien pensado Bien pensado Por eso No teníamos Android No nos iban a ver No sé Pero por si acaso No pero si hacen pasadas A lo mejor Los ven O no sé Yo por si acaso Lo cambié Y claro Y claro Así ellos Tendrán que buscar En todo el mapa Pues nuestra posición Y así se entretienen ¿El paracaidista? O que es Es una cámara ¿No? ¿El qué? Ah sí La cámara De Las granadas ¿No? Sí Eso podía Cogerlo O no lo puse Creo Al rostro No, no lo puso No lo pusiste No, no Es que nosotros Le pusiste un Lanza pepos De estos No, le pusiste las bengadas Nada más Sí, pero que No era un arma Con lanza Granadas Es que era un Sí, sí, no Es que Solo lo quería Para las bengadas Lo quería solo Para eso Nada más Pobrecillo Yo creo que se ha ido Indignado Entre que no le ha dejado Granadas Y No, pero que Eran los únicos Suministros Que sobrevivieron A la siguiente La granada se explotó Ese era el ambiente Que había No, no sé Eso está bien Para adaptarnos A lo que tenemos En lo que hay Y adaptarse Pues sinceramente Pensé que nuestra parte Iba a ser la más fácil No jodas, loco Cuando veáis en el vídeo Cuando lo suba En el Zeus La de tangos Que tenían aquella gente Y menos mal Que como que Se medio buggeó Porque no No fueron a saco A por ellos Iban muy lento Pero tenían Una burrada De tangos Yo creo que no iban Porque eran tantos Que no se coordinaban bien Porque pues Se le escribiste Este de De cazador De que van a saco A por el A por el grupo Y no No van a parar Hasta que ese grupo Este eliminado O sea Si se van a otro sitio Pues cambia la El white point Que bueno Si, si, si Yo lo probé Y está guapísimo Lo que aquí no sé Porque Algunos funcionaban Otros no Pero yo creo que Me habré pasado Con el número De ia Y se habrá Rendimiento Rendimiento cojonudo Tío Me sorprende Pero cojonudo Si, si Eso Hombre Ya sabes Yo siempre me sento Eso es lo prioritario Si pero que normalmente Cuando hay tantos jaleos Y separados Tío No va tan bien Ya no No sé si el mapa tendrá algo que ver Pero el mapa también está chulísimo Muy repetible Si, este mapa A mi me encanta este mapa Se puede hacer muchas cosas ¿Has visto la ciudad? En el principal No ¿Dónde está? Vete ¿Dónde está el cuadrado rojo Marcado? Prohibido Si Pues Hay tantos en las ciudades Hay Un montón de cosas Se pueden hacer mil cosas En este mapa Tío Hay bases Hay Una mezquita Y toda guapa Este mapa Es muy repetible Vente un poco Nuevo Es más Dentro de esa área Cuadrada Está puesta la live O sea Si se acercan a esa zona Van a empezar a spamear Una de ellas Que vayan a flipar Por todos lados Si es que funciona Claro Porque no No sé Porque claro Yo sabía Puse que Atacaran a la base De nuestra Pero Según me dijeron No vieron a ningún tango Atacando Los que habían Eran los que puso yo En Zeus No es que da nada A la ciudad ¿No? Yo creo ¿Verdad? ¿Qué ciudad? ¿La nuestra? Sí Pues No sé Pon la térmica A ver si ves algo No se ve nada Pon la térmica No yo no veo nada A lo mejor quedarán algunos contigo Pero Creo que no En la casita dentro hay uno La nuestra ¿Ah sí? Ojo Se darán cuenta De la segunda entrada Con el cuerpo De De Skylets Este tío Está profana El tío Eso que flipas tío Eso se va a desmolar En cuanto te pega Este es el cuerpo De Skylets ¿No? Ah ¿Tú no jugaste Python La misión Del convoy ¿No? ¿La mía? No ¡Buah! Ahí sí que habían tíos Que se inmolaban Con la gana Sí Hostia Que le pegaban un tiro Haciendo así ¡Bum! Y encima Era un script Que los tíos gritaban Y todo Joder Qué bueno Sí Sí Y esa misión Estaba muy Muy épica Bueno No sé si en el vídeo Por ahí Creo que lo subí Sí Esa misión Me gustó bastante también Porque era Un convoy Todo el rato Del inicio Hasta el final De la misión Y Todo el rato Con emboscadas Emboscadas a saco En las ciudades Y demás Cada vez que entrábamos Y Desde las montañas De las colinas Desactivando GED En las carreteras Con una ambientación De civiles Que eran Fue civiles normales Y civiles con Chalecos bombas Claro Tenías que identificar El que venía gritando Como un loco A por ti Corriendo Hostia tío Esa sí que Había que repetirla De futuro Sí Esa me quedó chula Y luego el final No sé si Lo conseguimos Al final No huimos Era la del helicóptero Sí la del helicóptero Que todo el mundo gritando Subir al helicóptero Subir al helicóptero Que murieron Que murieron Guau Murieron Murieron una de piña Tío Porque claro En el final Había En el final Había una base Que Se supone que el convoy Llevábamos suministros Como De Para la base De aliadas Y Empezaron a ver Cuando llegaron Llegamos a la base Empezaron a venir Tangos por todos lados Y desde las montañas Y tal Que estaban en altura Y tenían ventaja Más que nosotros Y empezamos a caer Uno tras otro Y metiéndonos En los cuarteles Y tal Y nos tiraban RPGs Y todo Tío Una locura Fue aquello Morimos Una de gente Guau Nos quedamos encerrados Creo que lo Lo tocó También por ahí Que nos quedamos encerrados Y tuvimos que huir En el helicóptero Y todo esto Con música de ambiente De fondo Como la de ahora Más o menos Y era guapísimo A ver si la encuentran Por ahí Dentro de un rato Van a asaltar La ciudad principal ¿Te dicen en serio? Sí Dos coches Y un helicóptero Me voy a partir El culo ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Cómo entran? Luego ¿Qué? Se les van a comer ¿No? No sé Si salta la La guía Sí Si no No Ay Dios No A ver Creo que es esta Camino al infierno Es que el nombre ya Camino al infierno Sí Mira ahora La dejo por ahí Ahí tenéis Al principio La chicha empieza En el minuto 30 En el minuto 20 Sí 20 o 30 Por ahí Pero sí Me creé en la administración Con niebla y todo Para que no se vieran Los enemigos De donde venían Y tal Al principio Y de rendimiento Iba bien también Sí Es que yo me centro Primero en eso Tengo el rendimiento Luego ya En lo demás La like La hiciste también ¿No? No Esa La del La del vídeo Es manual Es que con el like Van más a su bola Yo prefería que Que fueran a donde yo quería Con activadores y tal Cada vez que pasábamos En un pueblo Se activaba Y salían de los tejados De las ventanas Estaba todo programado Te imagínate Pasando por una ciudad Con los otros vehículos Y vamos a llegar Justo al centro de la ciudad Y que empiezan a salir Tango de las azoteas Tío Justo encima nuestra Pfff Que es muy guapo eso A ver si encuentro El de la El de los chalecos bomba Porque aún no creo que le estalló Tío, sí No he estado despistado Voy a invitar la derretera Ah, mira El minuto 30 Empieza En la ciudad De las bombas Ojo Que van a entrar A la casa A ver si se encuentran 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 Al profanado Al profanado Mierda, han encontrado La segunda entrada Están llegando Y... ¿Quién era? Raúl A ver si no... Me van a pisar Cabrones La cabeza no Lo han visto por lo menos Me da que no va a saltar Parece que estoy durmiendo Una siesta, tío Me da que la light No va a saltar A mí Ah, no, sí, sí Es que he saltado Sí Espérate Que quiero ir a mirar eso La ciudad Si da vueltas por ahí Con la térmica Hay... Hay tangos Por ahí suelto Por lejos no veo nada Ah, sí, 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 sí Acabo de ver ahí Un pelotón Sí Hay varios pelotones Por ahí repartidos Los que nacen patrulla No sé por qué Están quietos Están estáticos Lo que hace como una L Pero vamos que Cuando yo lo probé solo Aparecían muchas más Más gente Y vehículos también Hostia, sí Si hay dos pelotones Ahí por delante Una V perfecta A ver mientras van acercándose Si Salen los vehículos Y tal Se supone que tienen Que tienen que estar patrullando Y caminando por ahí Vamos a recoger mi cuerpo Que van a ir a la mezquita Pero justo no hay nada ahí Ahí nos están quitando las chapitas Cuando encontré el ordenador Este Ibas con las gafas de sol Todo loco De noche Y con gafas de sol Ahora parece que se ve un montón más No sé si por el helicóptero No, por la hora No sé qué hora es Pero Ah, porque ha salido la luna Tío Ah, sí Claro, es que al principio Puse que se fuera todo oscuro Y que poco a poco Se fuera Iluminando un poco Para cuando entremos En la ciudad Esta Ver mejor Aunque bueno Si hubiéramos ido a base En la base Habían arsenales virtuales Si tuviera seo Le pondría ahí tangos En la mezquita En plan Hijoputa En las esquinas Mira la gente ahí Con nocturnas Tío Ya ves Lo de Falcada No tenía que disfrutar De lo lindo Ya Si Mira la gente ahí Y Y Y Y Y Y Y Y No, ¿lo van a meter en bolsas de cadáveres o qué? No se ha cumplido la chapa y ya está. Nos deja entidades como estiércol. No se ha cumplido la chapa y ya está. No se ha cumplido la chapa y ya está. No se ha cumplido la chapa y ya está. No se ha cumplido la chapa y ya está. No se ha cumplido la chapa y ya está. No se ha cumplido la chapa y ya está. Creo que te están poniendo vendas, padrino Ah, vale no se empaqueta como morcillas Yo quiero un memorándum, tío, de esto, eh Esto y las minas con cables que hay en la entrada antes estaban Las minas con cables que hay en la entrada antes estaban Pues ahora hay cuatro minas ahí Hostia, es verdad Creo que las han cogido de mi mochila Las han puesto ellos, creo, ¿no? Sí, creo que sí ¿Has visto un buen uso para las minas? O sea, a mí no me ha dado tiempo Cuando iba a poner, ya estaban encima ya Además necesito un tiempo, ¿o qué? Como la ponga ahí y me muevo un poco mal ¿Qué ves? Petamos todos Parece que quiero que te van a dejar de tirar ahora A ti no te meten en bolsa Sí, a mí no, a mí no me quieren La peaza Como no me meten en una bolsa de cadáveres Me voy a mosquear, eh Ay, bueno, hasta la dejamos aquí Ya otro día, si eso, ¿no? Ya he vuelto No importa, ¿a dónde te había ido? ¡Mande! ¿Cuánto? Ya, ya no ha vuelto Ya no ha vuelto, se lo han llevado ¿Están ahí al lado de tu burbucía? ¿No le metemos o le dejamos aquí? Por favor ¿Están ahí? ¿Qué hacemos? Es que no sé, es que pesa mucho Es que el helicóptero no puede con más gordos Ah, por fin me empaquetan Ese que ven en tu cuerpo, ¿no? ¿O cuál es el mío? Es el mío, es el mío ¿El mío? ¿Dónde está? El que están arrastrando Hostia, tú, alguien se ha matado de lo suyo ahí En el tejado Se ha caído Ah, no, pero está despierto Está moviendo ahí Está dando vueltas El cuerpo que está... El cuerpo que está en la puerta Es el de Python, creo O el de Chuy A ver, a dónde se lo llevan Ah, o es a Nick Ah, tío, ya es Fletcher que se lleva mi cuerpo Bueno, pues ha quedado para una bonita historia de venganza Y de ir a atacar esa maldita ciudad En la próxima misión Ahora sí ya estoy, perdón Ahora otra vez hay Mande Mande Sí, la segunda parte puede hacer asalto a la ciudad Estaría bastante guapo, tío Un convoy Limpiamos las primeras dos ciudades Y luego hay un despliegue ¿Por qué no me hacen editor ya? No sé, no hace falta Hace falta tener idea de Tegus y de esas cosas También puedes ofrecer ideas Puedes hacer asesor Pero puedes editar si quieres Este verano quiero aprender, tío A ver Voy a editar un poquito Es lo puto más editar Para que queden estas guapadas, tío Flipa Para que te enseñen Primero tienes que pagarnos algo Y luego ya te digo yo ¿Quién te puede enseñar? Cama O sea, Kalex es el filtro de... Para que alguien te enseñe, ¿no? Exactamente ¿Los T-130 que hay en tierra los has hecho tú? ¿Esos ya venían, padrino? Los hice yo Joder, con el efecto ese de rapa De rapa y todo, tío No, pero eso viene ya incluido en el vehículo O sea, es un vehículo que está roto, destrozado Y viene con eso de la tierra de atrás Qué bueno, tío Lo único que puse yo fue los efectos de humo y fuego Muy currado, tío Qué lástima, tío Lo he acabado Cápido, tronco Me jodas ¿No eras tú el que decía de que querías misiones que fuera un fracaso? Sí, 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 pero... Pero no esta Pero no esta Hostia, yo es que lo he sufrido mucho, eh Lo de la lintana lo he sufrido mucho, tío Sí, era la idea Si sufriera Me va a molar en parte por eso Porque aunque no hayamos practicado Es desenvolverte en la situación La verdad es que no se leo tan mal, eh Lo de la lintana Sí, yo usando la lintana no se ve mal Lo malo es cuando vas ahí al trote ¿Cómo que no se leo tan mal, cabrones? ¿No ves a más de 15 metros? No, que no se leo tan mal ¿Que el qué? Que no se leo tan mal Ah No, no, lo único fue el final Que nos despistamos y no cubrimos la entrada esa Si se hubiera cubierto pues no pasaría nada Creo yo, vamos Exactamente Yo sí que veía bien con la linterna, eh A mí por lo menos me alumbraba bien, eh No, o sea, alumbra bien con la linterna y todo eso A lo que me refiero El hecho de estar nos moviendo todo ese trigo Podríamos haber tardado bastante más Y perdernos bastante más, la verdad Con la nocturna El enemigo no tenía nocturna Hubiera sido muy fácil para nosotros Porque el enemigo solo tenía linterna también Quería ponerlo en plan igualdad Y aparte de darle el ambiente de que, comoño Era los únicos suministros que teníamos No, pero ese efecto también se puede conseguir Pues entiendo las nocturnas con el efecto real, ¿sabes? En vez de hacer las nocturnas perfectas ¿Las nocturnas feas esas que son un coñazo? Sí, pero es más real Ya, pero esas nocturnas son horribles Me marea, tío, la cabeza Bueno, pues es que el tiempo se circula un con los otros Y a mí con esas No pasa Ah, bueno Es que yo, es asqueroso A la nocturna de todo, tío Pero con esas se quedó viajando también bien Lo que más me ha mareado Ha sido meterme Ayer, tío, en el buque ese que estaba doblado O sea, iba andando por las paredes O sea, es horrible Vayan, acaban, vayan a creer Lo peor es que entré ahí y salí mareado, güey Yo creo que lo mejor que se han pasado son los de Falcata, macho Ya, a ver, como nada O sea, se han tenido que divertir Muy bueno Y al principio estaban un poco muertos ellos Pero luego Vámosla, vámosla Sí, la putada es que no saliera bien El asalto de aquella gente, tío Es que le les puse, pero muchísimos Pues es como 30 o 50 Pero es cuadra, ¿sabes? Es una burrada, tío Y claro, que creo que para poner tanto Se habrán bugeado entre ellas Porque yo veía en el Zeus Cómo marcaban siempre el waypoint encima de ellos Para moverse Pero claro, algunas se movían Y otras no, se quedaban ahí Atascadas Lo raro es que es un comando propio del arma O sea, no es ni un scrim ni nada O sea, no sé Joder Habrá habido algún cabrón de poemía Que haya dicho ¿Y si ponemos esta? Lo sé Que le pongan una tecla, tío Hola, mira flecha, tío Ahí, mostrando el respeto Así me gusta Ahí, toda la pena Hola, hola PSF, tu Tu self-respect Es en una salva y todo, tío Qué bonito, tío Qué bonito Mira el cuartel donde está Uete y Lois Guapo, es la base esa No la había visto yo, eh Pongo Uete ¿La FOB esa? Sí, está chula Hostia, ya te digo, chaval ¿Por qué no tenemos una base así? Ese FOB es la que usamos cuando hicieron la misión Gonti No, esa no es No, no Hostia, pues se parece un puñado, eh Ah, no, vale Sí, ya, no La de Gonti es donde está justo el otro vehículo No, sí, pero en esta base hicimos también una misión No me acuerdo Ah, no sé eso ya, no sé La FOB, la FOB OVE es la que de la misión de Gonti Esta creo que era cuando vinimos a la isla, ¿no? Cuando cambiamos de isla de... No sé, yo aquí no he entrado nunca, eh La de Arenisca, la de Lingor, tío No me acuerdo cómo se llama Es el Dingor y el Lingor, ¿no? Cuando cambiamos... Lingor es... Lingor es desértica Pues cuando cambiamos de eso Creo que utilizamos esa opción, creo No recuerdo mal Está chula, está chula A mí este mapa me mola bastante Paquín de rendimiento y demás Sí, la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho Como decía Python de... Pps, es que no han bajado A lo mejor ha pegado alguna lagadilla Por eso de que se mete alguien al Zeus Pero... Joder, queda de vicio Malegro, malegro Ah, ya ha ido bien Ojalá poder oírles, tío Juro Es que me estoy preguntando seriamente qué dicen Hombre, bájate al... Al TS Y ir a teletáfora si quieres Pero te vuelve loco Me da una embolia Es que más ha... Como me ha salido el juego Me ha bajado Vamos, que solo quedan los dos vehículos Están por ahí Deberían ya acabar Me van a hacer llorar Bueno, chicos Pues yo me despido Bueno, Python Un placer Y buen curro, padrino Una vez más, tío Al nivel Hay que repetirlo Sí, sí, sí Venga, chicos Hasta luego Hasta luego, Python Hasta luego Tío, voy a bajar Voy a ver qué dicen, tío Porque creo que están hablando De nuestros cuerpos Sí, tío Es que me está dando ¿Cómo se está activando Lo del Task Force? En herramientas Opciones Complementos Pero que no No sabes activar eso Task Force Radio Arma 3 Deshabilitar Chicos, está ya todo el mundo aquí Vamos a hacer un par de salvas Que me han dado a formar a todos No, allí, donde los cadáveres ¿Qué? ¿Qué hace salva? ¿Pero? Venga, chicos Lo quiero, ya tú No, no, no Bueno, yo me voy a hacer De vuelta de tener una sorpresita aquí No, no, de la barro Que tiene una sorpresita aquí En la FOC ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? ¿Los cadáveres? Tío, pero no Hay que hacerlo de un tema ¿Qué es lo único que está formando? Claro, me han copiado Sí, el arma así de esta Bueno, te decía que al no completarse el otro Me iba a dar a pesar para hacer con ZM No, no, no La única vez que lo hemos hecho fue con ZM ¿Entonces? Hay que hacerlo de un tema ¿Vamos? ZM 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 ¿Qué es lo que está pasando? A la derecha de Raúl Ah, por la gafa He dejado yo el M4 Señores, formando a la derecha de Raúl El... Varro me recibe ¿Cómo se llama el fusil? Eh... Alguien me recibe ZM ZM ¿Vale? Eh... ¿Qué hacen los de la ZM? Por 8-0 Chavo, no, bien Eh... Coger ZM para la salva Se hace en 3 Por 8-5, interrumpo Eh... Arma abajo Para meterlo ahí en el pedazo de la izquierda, tú Si va a hacer la salva con el cañón del helicóptero Por aquí Tranquilo que la salva con el cañón del helicóptero Arma abajo Abunten Y fuego Ya, ya Pero a ver... O sea, disparar para arriba O sea, estamos aquí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Vuelve en un momento y te preparan un trozo para ahí Trata de no fusilar a la segunda No, no, no No, no No, no No, no Pues se ha puesto la línea de fuego Hace un grupo de daño Y se va a comer en la porcada Pues, yo te diga No, no 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 Teniente Teniente, no han pasado ni 5.000 troñales que estás quitando las cosas No, no 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 Negativo ¿Cuántos quedan? Que yo sepa... Eh, presenten, apunten ¿Cuántos quedan? ¡Presenten! Eh, contesta tú ¡Presenten! ¡Presenten! Yo no tengo la larga podido contestar Arriba Sí, tú puedes contestar ¡Apunten! Aquí Vitor 1 Llegando ¡Fuego! En línea de ruta más o menos 3 kilómetros En línea de ruta ¡Presenten! Dos, tres kilómetros ¡Fuego! ¡Fuego! Ya Descansen Y ahora esta ruta que no marque yo Pasa por aquí ¿Qué peligro? Voy a cagar en todo Tiene esta gente Tieneis un peligro Les habéis dado las armas a los menos indicados Tiene la Wetter con un choc Que nos quedaba por ver Tiene la Wetter no... Wetter no está ahí Ah, no es Wetter, pensé que era Wetter Dijo... 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 Y los BMR lo llega pone a 100 Ha dicho padrino por el chat Y en una tanqueta hacéis ruedas Momento Eh... Capitán Quede... 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 ¿Puedes dedicar unas palabras? ¿Quiere un prepeso? No, ya... ¿Qué tenía aquí? Esa es para la boca Caja de anel Esperen... Esperen... El pegazo bitudo Abre Bueno chicos... Eh... Yo creo que vamos a dar por cine quitado eh Pues nada Buen día Rompan filas y poneros cómodos Rompan filas Eh... Con eso es como una llave gafas Tío... Las literas en los barracks No es cierto... Y no llevar gafas Eh... Máquina, han visto de lo que pasó Y antes de la misión La... 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 Ida... La... 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 Vamos a la... La... El tipo... Vamos Para de... Vamos Vamos No, Juan Loco. Oye, máquina, quiero mi casco. ¡Qué bonito! Pues sí, eh. Me ha quedado chulo.